Luego de que Darwin Quintero realizara durante el entrenamiento de ayer una broma consistente en intentar golpear con la pelota a Marcelino Fernández, reportero de SPN, el América le impondría un severo castigo. De acuerdo con Diario Record, el colombiano sería separado del equipo el día de hoy tras el reprobable comportamiento que quedó registrado en las cámaras de la citada televisora. Y es que el club tiene cero tolerancia ante actos que pongan en riesgo la integridad de gente que, de manera indirecta, está legada a la institución. Quintero ha estado en el ojo del huracán desde antes que el clausura 2018 comenzara, ya que la afición pidió su salida debido a la ostensible baja de juego manifestada durante la ley ya pasada, donde fue señalado como uno de los responsables del fracaso azul crema. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!